Te vas a acordar de mí Inútil volver atrás Levanta tu copa y siente tu pecho Un profundo dolor Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando estés brindando En cada año nuevo Por mí brindarás Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque este cariño Cambió tu destino Y te hice feliz Me vas a acordar de mí Inútil volver atrás En el arbolito Habrá unos regalos Y el mío No lo vas a encontrar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando estés brindando En cada año nuevo Por mí brindarás Por mí brindarás Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar En este lugar En este lugar